En este video quiero retar a agentes de tránsito, policías de tránsito, inspectores de tránsito si es que nos están haciendo algunos comparendos injustificados. En el Código de Tránsito, en su artículo 131, habla de las multas que se le hacen a los conductores. Voy a tomar como ejemplo algunas de ellas, ya que son muchas. La primera, no transitar por la derecha de la vía. Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos. Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. Conducir un vehículo sin placas o sin documentos. En todas estas multas hay dos verbos en común. El primero, transitar. Y el segundo, conducir. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de estar mal parqueado, solo cuando estamos transitando o conduciendo, es que nos pueden hacer alguno de estos comparendos. Y no sé compañeros, pero he visto casos donde el vehículo está parqueado, bien parqueado. Llega el agente o policía de tránsito y le va a hacer al conductor un comparendo por llantas lisas. No señores, autoridades de tránsito en la norma muy bien lo dice. La ley correctamente lo explica. Es si vas transitando o vas conduciendo. ¿Qué no es así? Vamos entonces unos artículos más adelante. Al artículo 135 del mismo código. Leámoslo. Procedimiento ante la comisión de una contravención. La autoridad de tránsito debe seguir, debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo. Creo que hasta ahí estamos claros. Bueno, ¿cuál es ese debe seguir? Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo. Más claro, no se puede. Por si acaso, aquí no dice, mientras el vehículo esté quieto, bien parqueado, obviamente, le extenderá al conductor la orden de comparendo. No, señores. Y lo mismo pasa en el artículo 129, parágrafo 2, hablando de las SAS o herramientas tecnológicas cuando nos van a hacer un comparendo. Las ayudas tecnológicas como cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión, con precisión, la identificación del vehículo del conductor serán válidos como prueba, no como multa, como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y, por lo tanto, darán lugar a la imposición del comparendo. O sea, no es que llegó el agente o policía de tránsito en su moto, se bajó, tomó la fotico, se subió a la moto y hasta luego y tienes un comparendo automático como conductor. No, señores. Ahí dice, es una ayuda. Debe esperar al conductor para hacerle el comparendo presencial. Las únicas herramientas tecnológicas que no necesitarían de un agente o un policía de tránsito presencial en el lugar de los hechos, pues son las cámaras salvavidas o esas cámaras de semáforo.